Música Hace tiempo estamos juntando dibujos, cartitas hechas por los chicos de los merenderos con los que trabajamos y algunas golosinas para acompañarlas para reconocerles la tarea que ustedes hacen todos los días en esta pandemia así que acá les dejamos vienen con mucho amor con muchas ganas para todos ustedes y queremos que se las entreguen a sus compañeros que sepan que acá estamos Música Estamos con las chicas siempre pensando lo que sucede por ahí con la pandemia y que los médicos son los que médicos, enfermeros, personal de limpieza ambulancia son los primeros en salir a atender estos casos y que uno por ahí desde la casa no lo ve pero ellos la están pasando mal yo creo que después de un año y medio ya de pandemia están todos cansados Música yo pertenezco al merendero de los principitos y cuando supimos de la idea de la agrupación mandala nos gustó y nos prendimos enseguida y las familias también los dibujitos que han hecho los chicos con el amor que está hecho nos reconforta yo lo único que quiero decir es que nosotras no hacemos nada todo lo hace la gente nosotros únicamente pedimos en las redes y todo lo que se logra se logra por lo que nos ayudan si no, no podríamos hacer nada es una caricia al alma sí, realmente en estos momentos tan difíciles que se están viviendo es una caricia una caricia al alma ¿no se lo esperaba? la verdad no realmente no no es este no se hace costumbre esto no se ve todos los días Música Música